La decisión tomada por las instituciones competentes en el ámbito del transporte de eliminar la bonificación del 50% del precio en los abonos de transporte no personalizados supone un importante paso atrás en las políticas tanto de promoción del transporte público como de protección a la ciudadanía ante los efectos de la crisis inflacionaria que estamos viviendo. Los factores que llevaron a la implantación de esta medida, la necesidad de la gente de protección económica ante la crisis que estamos viviendo, siguen vigentes y, por otro lado, es importante avanzar de forma estructural hacia una política de promoción activa del transporte público dentro de la cual las mejoras de los precios y la accesibilidad económica del mismo es un pilar fundamental. Por tanto, Euskal Herria Bildu entiende imprescindible que se revoque esta medida y, por tanto, se vuelvan a implantar durante todo el año 2024 las bonificaciones del 50% que ya existían. Y, en ese sentido, hemos presentado iniciativas en las diferentes instituciones afectadas por esta cuestión para que se revierta la medida y se vuelva a implantar esta bonificación que consideramos imprescindible para la ciudadanía vasca.